hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión quiero mostrarles esta pieza diseñada por mi amigo Zip Customs Zip Customs se dedica como su nombre lo dice a hacer customizaciones de navajas Victorinox de cuchillos navajas de uso diario que las quieras personalizar él puede hacer cambios en las hojas en las cachas y quedan bastante bastante bonitas también hace muchos trabajos en Kydex fundas holsters a la medida y lo que tú le pidas lo puedes encontrar en facebook como Zip Customs te voy a dejar los detalles en los comentarios y también lo puedes buscar tienen tiene una tienda en línea que se llama hidra concept ahí también puedes encontrar varios productos de EDC y checar un poco el catálogo en línea bueno pues esta pieza en concreto yo la conseguí directamente de mi amigo Zip Customs en la faca que es la faca es la feria anual de cuchillería artesanal aquí en méxico en su edición 2022 la compré directamente allí me costó aproximadamente unos mil pesos unos mil pesos unos mil pesos mexicanos y había en varios acabados yo elegí este acabado más oscuro que me pareció bastante bonito bastante elegante esta pieza es un destapador también puede utilizarse para abrir paquetes para abrir cajas y como una mini pry bar tiene aquí estos hoyos para aligerar el mango aligerar el peso que ya de por lo que hemos visto es una pieza bastante ligera la medida de esta pieza de largo total es aproximadamente de 11.5 centímetros con un peso total de unos 28 gramos es una pieza bastante ligera por el material en el que está hecha de titanio y también una pieza bastante ergonómica esta la pieza la pues bueno a mí me parece muy elegante es muy útil muy práctica para traer en el bolsillo para traer en tus herramientas de uso de a diario contigo tu edc y en lo personal es una pieza que me gusta bastante porque es orgullosamente una pieza mexicana tiene un grosor bastante bueno lo que le da fuerza a la pieza bastante cómoda de usar la pones en tu bolsillo y vas a olvidar que la traes por el material en el que está hecho de titanio bueno pues una pieza bastante bonita para traer contigo voy a dejar el enlace en este vídeo al vídeo que hice en la visita a la feria anual de cuchillería lo voy a dejar aquí en la parte de arriba cualquier cosa duda comentarios estoy a sus órdenes no olvides suscribirte y por favor dejarle un like o comentar este vídeo nos ayudas bastante muchas gracias 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 Gracias.